Gracias a la oportuna información suministrada por la red de participación cívica a través del número único del cuadrante en el municipio de Puerto Berrío, barrio El Cacique, se logra la captura de un hombre quien mediante la utilización de un arma de fuego ocasionó lesiones a otra persona. Esta persona es capturada por el delito de lesiones personales, se le incautó también un arma de fuego tipo revólver calibre .38 con permiso para porte. Esta persona se encontraba inicialmente ingiriendo bebidas alcohólicas, se presenta un tema de intolerancia luego de generarse una riña entre varias mascotas del sector. Un vecino llega a hacerle el reclamo y esta persona en estado de alicoramiento le propina un impacto de arma de fuego a la altura del hombro. Estamos a la espera de la realización de las diferentes audiencias donde se le definirá la situación jurídica del capturado.